Música Verapaz estará de fiesta este próximo domingo 6 de marzo y desea que usted pueda acompañarles para disfrutar de la 18ª Feria de la Panela. Esta feria será llevado a cabo en la Molienda Familia Hernández del municipio de Verapaz del Departamento de San Vicente. Dará inicio a partir de las 8 de la mañana, donde podrá degustar gastronomía, artesanías, shows y música en vivo. Y lo más importante, conocer y disfrutar de la panela. Durante el festival podrá realizar un recorrido por las instalaciones de la Molienda Familia Hernández, conocer cómo es el proceso completo desde que el trapiche exprime la caña. Música Luego pasa a los peroles, donde se cocina por un par de horas, para finalmente batir la miel, moldear y desmoldar. El producto final, el dulce de panela. Música Sí, la feria, siempre el objetivo ha sido dar a conocer nuestra organización, que es Acopanela, cómo nació, cómo ha ido avanzando, digamos, de la nada, a ser hoy una de las empresitas más importantes del Valle de Iboa. ¿Verdad? Y también atraer posibles clientes, también dar a conocer nuestro proceso, incentivar el consumo de productos naturales, como el dulce de atado, la panela granulada, que son hábitos que fuimos perdiendo por el hecho que ya vinieron la azúcar blanca. Anteriormente, pues ahí por los 50 todo se endulzaba con panela y con azúcar de pilón. Acopanela es la asociación encargada que está impulsando el festival y está integrada por 22 socios, quienes desean que usted sea parte de esta increíble actividad para seguir posicionando al dulce, no solamente en El Salvador, sino también en el extranjero, ya que parte de su producción es exportada a Estados Unidos y no solamente se elabora el dulce de panela, sino también la azúcar de panela, un endulzante natural. Este también cuenta con su propia planta de producción, donde se lleva un proceso similar al dulce, pero en su momento la miel se pulveriza hasta convertirse en esta presentación. En este momento nos encontramos en la planta de acopanela. Esta área es donde se hace, digamos, el proceso del envuelto del dulce de panela, para que el producto nosotros lo podamos exportar hacia los Estados Unidos, porque este producto que está acá ya es para exportación. Y una vez más, haciendo la atenta invitación a todos los que nos escuchan y ven a través de este medio, para que puedan estar con nosotros este domingo 6 de marzo, en la 18ª Feria de la Panela, que se va a desarrollar en la molienda de la familia Hernández. Y aprovechando las cercanías con el municipio de Guadalupe, le invitamos a que pueda conocer uno de los destinos dentro de la ruta nombrada Cinturón de Fuego, Los Infiernillos. Hoy cuenta con un acceso directo desde el municipio de Guadalupe. Esta belleza natural, formada en las faldas del volcán Chinchotepec, nos presenta fumarolas que se elevan hasta el cielo, siendo un lugar único en El Salvador, donde podrá tomarse fotografías y conocer acerca de este fenómeno natural. En este momento yo me encuentro en lo que es Los Infiernillos, que es una fumarola del volcán Chinchotepec, uno de los volcanes que están dentro de la ruta, y en este caso pues estamos promoviendo este atractivo como parte de esa ruta especializada. Aquí está involucrado lo que es los municipios de Guadalupe, Verapaz y Tepetitán del departamento de San Vicente. Pues este sería como parte de un producto turístico, que no solamente incluiría venir a visitar acá a este sitio, sino que se pueden hacer también caminatas hasta lo que es la cima del volcán. Ya hay una oferta de guías desde Guadalupe hasta lo que es el volcán, para ofrecer ese recorrido. También hay oferta de camping, y sin dejar pues de lado lo que es lo especial que tenemos en este territorio, que es las moliendas. Por la tarde también puede darse una vuelta en Café Neto, ubicado siempre dentro del municipio de Guadalupe. Este lugar nos ofrece tours vivenciales, donde las personas pueden conocer el proceso del café cultivado en el volcán de San Vicente. Le dejamos la invitación para que pueda asistir este próximo domingo 6 de marzo, en la Molienda Familia Hernández, a la 18ª Feria de la Panela. Y también visitar las zonas turísticas de sus alrededores. Para este es El Salvador, Brenda Granados.